Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, realizada por el Inegi durante el mes pasado de septiembre, se encontró que el 71.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, lo cual representa un cambio significativo respecto a junio de 2016 y septiembre de 2015, en los que esta percepción fue de 70 y 68% respectivamente. Las ciudades en las que más consideraron que vivir es inseguro son Ecatepec de Morelos, la región oriente de la Ciudad de México, Coatzacoalcos, Acapulco de Juárez y Villahermosa, con 95.3, 94.2, 93.4, 93.3 y 90.7% respectivamente, mientras que las ciudades cuya percepción de inseguridad es menor son Mérida, Tepic, San Francisco de Campeche, Puerto Vallarta y Durango. En septiembre, el 79.6% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, el 71.7% en el transporte público, el 65.9% en el banco y el 62.5% en las calles que habitualmente usa. Asimismo, el 35.8% de la población de 18 años y más consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal, lo que representa un aumento de 0.9 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del 2015. Por otra parte, el 34.1% de la población mencionó que la situación empeorará en los próximos 12 meses, lo que representa un aumento de 4.3 puntos porcentuales respecto a septiembre de 2015. Durante el tercer trimestre de 2016, la proporción de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fueron consumo de alcohol en las calles, el 65.7%, robos o asaltos, el 62.9%, vandalismo, un 54.4%, venta o consumo de drogas, 42.4%, bandas violentas o pandillerismo, el 36.9% y disparos frecuentes con armas, 33.3%. Los resultados revelan que 44.1% de la población de 18 años en adelante tuvo de manera directa durante el tercer trimestre de 2016 algún conflicto o enfrentamiento con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, establecimientos o con autoridades de gobierno. Las tres ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que reportó haber tenido conflictos o enfrentamientos con otros son la región sur de la Ciudad de México con el 76.5%, Toluca de Lerdo con 65.2% y Guadalajara con 62.4%, mientras que las ciudades donde se obtuvieron los menores porcentajes de conflicto fue Tapachula con 10.6%, San Francisco de Campeche con 16.8% y Fresnillo con 16.9%. El 61% de la población mayor de edad residente de ciudades objeto de estudio manifestó que durante el tercer trimestre de 2016 modificó sus hábitos respecto a llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito por temor a sufrir algún delito, mientras que 56.4% reconoció haber cambiado hábitos respecto a permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda. 49% cambió rutinas en cuanto a caminar por los alrededores de su vivienda, pasadas las 8 de la noche, y 32.3% cambió rutinas relacionadas con visitar parientes o amigos. Los datos de Inegi correspondientes a septiembre de 2016 destacan los porcentajes de la población de 18 años y más que identificó a las diversas corporaciones policiales y que percibió su desempeño como muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia, los cuales fueron Marina con el 82%, Ejército el 79.5%, Gendarmería Nacional 67.9%, Policía Federal el 63%, Policía Estatal 51% y Policía Preventiva Municipal un 41.7%. El 85.4% manifestó como uno de los problemas más importantes en su ciudad, los baches en calles y avenidas, el 69.7%, la delincuencia como robos, extorsiones, secuestros, fraudes, etc. Y el 64.4% consideró al alumbrado público insuficiente. El porcentaje de población de 18 años y más que consideró al gobierno de su ciudad como muy o algo efectivo para resolver problemas más importantes fue de 21.8% a nivel nacional. Para California Medios con la edición de Abril Serratos, Roberto Estrada.